... ...un intruso intenta entrar en la vivienda... ...pero al tocar la puerta, esto es lo que sucede... ...es el sistema de alarma con el que una empresa andaluza... ...pretende revolucionar el sector de la seguridad... ...en todo el mundo. "...se basa en el control y la detección... ...de las perturbaciones de los campos magnéticos... ...estrostáticos, tanto de personas, animales o de objetos". Un perro merodea las inmediaciones del hogar... ...el sistema activado desde dentro protege ventanas y puertas... ...si el perro toca la puerta nada ocurre... ...pero si el merodeador es un individuo... ...el sistema que diferencia personas, animales y objetos... ...da la alarma en el móvil del propietario. "...tú puedes programar cuánto tiempo tú quieres... ...que la persona esté rondando la puerta o la ventana... ...para que para ti sea una alarma preventiva... ...es un dato verdaderamente brutal... ...de cada 100 alarmas, 93 son falsas". Porque golpes de un objeto en la vivienda como estos... ...o movimientos de animales en el interior del hogar... ...suelen activar los sistemas tradicionales de seguridad... ...no en este caso. Este sistema ha recibido el primer premio... ...en la mayor feria del sector en todo el mundo... ...el ICS West de Las Vegas. "...los grandes fabricantes son los que van a comercializar... ...este producto, con lo cual... ...ellos son los que van a poner el timing de comercialización". Tecnología 100% andaluza que ya despierta interés... ...entre las grandes compañías internacionales. ... ... ... ... ... ... ... ... ...